Sí, estamos arrancando la temporada, el sábado medio que se nos frustró la clase por la lluvia, pero bueno, acá estamos arrancando con la temporada de gimnasia acuática al aire libre. Sí, la verdad que sí, es una actividad, como siempre decimos, muy placentera, tanto en invierno, que es pileta climatizada, como ahora en verano. Es muy placentera y bueno, lo que siempre decimos y repetimos y hacemos hincapié en eso, en que no sienten dolor, entonces es una actividad física excelente. Ahora, para el verano, súper recomendable, porque bueno, no se transpira, o en realidad sí se transpira, pero bueno, estando en el medio acuático, están refrescadas, digamos, entonces bueno, es muy placentera la actividad. Siempre decimos esto que es tan importante, no hay edad. No, la verdad que no hay límite de edad, tengo nenas de 12, 13 años, hasta señoras de 70, 80 que vienen, y que les hace muy bien, porque tienen por ahí patologías específicas, las cuales la obligan a hacer una actividad física, no pueden hacer nada en tierra, y bueno, entonces es súper recomendable la actividad acuática para estas patologías específicas que cada una tiene. Exactamente, ese es el beneficio principal y primordial que tiene la gimnasia acuática, que no tenemos el impacto que sí hay en tierra, al correr o hacer cualquier actividad física. De hecho, las chicas siempre se dan cuenta que hay ejercicios que hacen en el agua, que en tierra no los podrían hacer, vuelvo a repetir, con patologías específicas que cada una tiene. Hay señoras que están operadas de columna, de cadera, de rodilla, entonces, bueno, por eso mismo es una actividad súper recomendable para cualquier edad y tengan la patología que tengan, es muy recomendable. En verano, por ahí los horarios son un poco más reducidos, porque por ahí a la tarde les da frío, como es pileta de verano, el agua está fría, entonces los horarios de la tardecita los sacamos, así que solamente los martes y los jueves a las 2 de la tarde y los sábados a la 1. Genial, así que se pueden dar una vuelta por acá, por el poli. Sí, sí, pueden pasar por acá o me llaman a mí por teléfono, mi teléfono, sí, 1567 4584 o para cualquier información en la sede o acá en la pileta, estamos todo el día, así que bueno, pueden pasar o venir a ver una clase para ver de qué se trata, no hay problema. En mi Face personal publico los días, los horarios y bueno, siempre subimos fotos y bueno, hay toda la actividad que realizan las sirenas, sí. Muchísimas gracias a ustedes, también muchas gracias al presidente del club, a Bo Garabano, a toda la comisión directiva, que siempre nos apoyan en todos los emprendimientos y bueno, feliz temporada para este club y para todos los clubes de salto.